Este martes ¡Oh! ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se fija? ¡Zainer! ¡Padre! ¿Qué dices? Pierde terreno ¿A dónde crees que vas? ¡Anda! Pero voy al menos déjame tomar mi computadora Nada de computadoras, que tu padre te compre una Volver a amar De lunes a viernes a las 11.45